Muy buenas amigos del canal, en esta oportunidad vamos a presentar un video tutorial que es desbloquear un dispositivo con Android puede ser un teléfono celular, una tablet o algún otro y para eso vamos a entrar a dicho sistema operativo Android en modo root, o sea como si fuese un servidor dedicado un VPS y vamos a desactivar el patrón, con esto conseguimos que la información, las cuentas de email y demás como fotos, vídeos, permanezcan en el teléfono y no se borren así que lo primero que tenemos que hacer es conectar la tablet, el teléfono a la PC a la PC lo he olvidado y por eso no podemos entrar bueno primer paso, cable y driver si no los tienen abajo está el enlace para descargarlo es de mi página de Google así que lo descargan de ahí una vez descargado los controladores los vamos a ubicar acá en el escritorio para que sea más fácil el acceso nos vamos a inicio yo estoy en Windows 7 así que vamos a entrar al panel de control de esta forma para ver si realmente los drivers están bien instalados porque si no les va a dar error después el acceso al dispositivo sistema y seguridad administrador de dispositivos acá lo ubicamos bueno ahí está como Android Phone pero en el caso que detecte un error o algún driver incompatible o algo de eso van a tener que actualizar el controlador de esta manera o prueban desinstalando y volviéndolo a instalar entran a elegir el software manualmente bueno lo examinan aquí está la primera carpeta sola acepta acepta siguiente bueno ninguna duda de que ya está correctamente instalado si no fuera así tardaría un poquito más en actualizar en actualizar si no lo llegas en a ver resentean la la página o apagan y prenden el tablet o bien lo desconectan desde el puerto USB ahí bueno una vez conectado el aparato vamos a abrir el CMD en forma manual automática esto lo pueden abrir escribiendo CMD aquí apretando enter acuerden que estoy en windows 7 pero bueno la forma más fácil es ir a las carpetas yo estoy lento porque no veo bien el monitor tengo que ver la cámara entran el driver que bajaron adentro que dice comandos van a ver el el comando CMD que yo recién les decía que ingresen bueno es lo mismo si lo que quieran de acá se ven vista doble clic vamos a ingresar los comandos uno por uno para acceder al teléfono y desbloquear solamente sin borrar la información el el patrón de seguridad entre cada comando le tienen que ingresar el ok porque si dice error como dice acá es porque no está detectando el dispositivo el dispositivo no está conectado entonces que hacemos vamos a resetearlo lo conectamos volvemos a conectarlo ahí está perfecto a ver si pasa por el cable y los usb que se gastan un poco y después no hacen buen contacto bueno vamos al segundo comando no se olviden apretar enter vamos a entrar a los valores por defecto de android eso es lo que le estamos diciendo a la computadora más o menos y al teléfono pegar enter y al teléfono pegar enter otro 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 acá aquí todo bien vamos a quitar y le vamos a reiniciar con el último comando reboot reboot como pueden ver se reinicia la tablet esperamos un ratito esperamos un ratito esperamos un ratito encendió todavía no hacen nada le van a poner los otros comandos otra vez Shell Shell que no hay ningún error en ningún momento dice archivo no he encontrado y ahora si reiniciamos otra vez con el otro comando de reinicio otra vez se reinicia la tablet siempre la batería bien cargada más del 50% y el cargador conectado si es posible y listo se encendió sin patrón en el caso de que les encienda con el patrón ingresan cualquier patrón igual van a poder acceder entonces después van a seguridad del tablet o del teléfono y la desactivan desde el menú bueno espero que les haya servido como siempre es muy fácil anímense cualquier cosa me consulten abajo un abrazo hasta el próximo video les saluda Jorge y no te olvides de visitar el canal youtube.com marra videos mar del plata mar del plata marra bạn marra marra Gracias por ver el video.